El sensor más antiguo que se ha montado Cristina seguramente Y aprietas Al final vamos a comer en un sitio vegetariano que se llama Grasa 77 Nos hemos venido hasta Martín Moins creo que se llama Nos hemos venido en el barrio más barrio de Lisboa Pero nada, todo lo de Lisboa al final mola De tanta subida al final no nos esperábamos ni siquiera conseguirnos este pedazo de vista Aunque creemos que estamos en el barrio chungo eh Porque acabamos de pasar un par de coleguitas por ahí que se veían un poco chunguitas ¿A que sí? Sí Madriños Madriños Wow, casi pensábamos que no lo habíamos logrado pero sí lo hemos logrado Es un vegetariano que está en la cumbre no, en la cúspide en lo más alto de todo Lisboa Esta señorita se desmaya, así que vamos a darle de comer ¿Te está gustando tu sopa? Está deliciosa Wow, por dios, que pintorra tiene Tiene una pinta deliciosa Sí, por favor, métele Segundo plato, ¿estás preparada? Sí ¿Reacción? Sí Muy bueno Recomendadlo 100%, si tenéis que venir algún día a Lisboa y queréis comer en algún lugar, Grasa 77 es vuestro lugar de comida vegetariana Riquísimo amor Y la razón de todas es que es vegetariana Sí Debe que kickáriana Un upset Ogún anders Un pet Ce Estís Estás Segundo día en Lisboa, desayuno, y después de aquí creo que nos vamos a ir a Benén. Y hoy por lo menos se ha amanecido soleado. Hemos bajado en la plaza de comercio porque pensábamos que íbamos bien en ese tranvía que está por ahí, pero no, tenemos que agarrar otro. El que vayas a Benén, este iba para el otro lado. Así que nos bajamos en la plaza de comercio y mirad que brutal. La torre de Belén. Yo toco igual. Bueno, después de haber visto ya las cuatro cosas que teníamos que ver de Belén, de la parte de la costa, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a buscar un pastelito de Belén. Cosas que tienes que comer en Portugal. Eso y un café. Sin eso no te puedes ir. You can make me laugh when I wanna cry In a world gone bad, we're on an all time high And it wouldn't be the same without you Han tardado un poco, pero... No se han entendido. Ok, ya he llegado a comer. Yo veo demasiado lejos esperando por esto. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, no podéis dejar de venir, o sea, está exquisito. La cuestión es que la crema está... Si no, de verdad que está re secancho. Dejarlo, ¿vale? Demasiado bueno, no me quedes. No, de verdad que no me quedes. No, de verdad que no me quedes. No, de verdad que sí. No nos canta. He os va. Aquí viene el asesor de la muerte. A ver amor, qué horas hoy son las 7 y 37 y vamos a ir a buscar, vamos al aeropuerto, ¿verdad? A buscar el coche. A buscar el coche, que luego nos vamos a cinturón, es verdad, que luego nos vamos al otro lado. Lo más cómico de esto es que vamos a ir caminando, porque se supone que estamos a 21 minutos desde el aeropuerto. Vamos a ver qué tal. Estamos en la parte más complicada del revisto, que es la de... Un montón de coches ahí, creo que nos van a matar. Vale, pues la acabamos de lograr. Ahora tenemos que cruzar del otro lado para poder ir al aeropuerto que está de aquel. Lo hemos logrado. Es inmenso. ¿No tienes miedo ahí? No. No, joder, pues yo tenía un poco de cagre. Pasamos esa pedazo de rotunda, imagínate que... No sé, ahí la gente no frena, va con un montón de velocidad. Que se vea en el alto del parque. Parecido. Ahora se supone que el aeropuerto está por detrás de ese parking. Nos hemos ahorrado 10 euros. Ahora no tienen que venir a recoger, así que vamos a esperar que nos hay que nos recojan. Y ya... A ver qué coche nos dan, se supone que una Smart. Mientras estamos esperando que venga el día de la renta cara, hay una cosa que debemos que decir. La ubicación del hotel... No es que sea buenísima para ir al centro de Lisboa, no. Porque la verdad que es bastante mala. Pero... Además porque tendrían que desplazar para ir hasta el metro, es lo peor. Pero la cuestión es que para ir al aeropuerto está de puta madre. O sea, en 0,5 estabas aquí. 15 minutos. Salía 21 minutos en Google y de repente en 15 minutos estamos ahí. Con lo cual... Bien. Hasta luego, Pedro. Muy bien, gracias. Acabamos de salir. Ya vámonos a desayunar. Tenemos un hambre brutal. Vamos a luchar contra el tráfico de aquí de Portugal también. Muy bien, desayunados. Ya estamos. Ahora nos montaremos en nuestro Smart y nos iremos a buscar las maletas y nos vamos a Sintra. A ver si cambia el día ahí en Sintra, manche, porque aquí está totalmente muy complicado. No sé si cambia la vida. No sé si cambia el día. No? ¡Gracias! 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 En la boca Y luego de eso nos va a matar ¡Qué he comido! ¡Mmm, proteínas! Es que la comida no la has grabado pero estaba buenísima Y con una presentación exquisita La cuestión es que no la he grabado porque he tenido un hambre increíble Y no quise agarrar la cámara pero bueno, lo siento mucho Pero es que estaba demasiado bueno igualmente Eran tapas divinas, eran exquisitas, chiquititos El postre... Sí No sé cómo se llama, pero tiene una presentación Ya, la presentación es increíble Muy bonita El lugar se llama Tasca Antigua, así... Antica Así que si venís aquí En Sintra En Sintra Si venís en Sintra, cogerlo, o sea, es buenísimo Además puedes comer en la parte de afuera, mirad Bueno, ya hemos salido de Sintra y ahora nos vamos hacia Finca Dos Machados Música 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 Música